Buenas gente, bienvenidos a Paranoias RP. Hoy vamos a hacer un ambientativo con aquel guardia. Vamos a ver que se cuece por ciudad costera. Tenemos los guantes un poco hecho mierdas. Lo he visto. ¿Todo bien? Sí, acabo de hablar por radio con Ramiro. Dicho que ya tiene preparado todo lo que necesitábamos. Perfecto. Yo como te dije el otro día, estoy empezando a traer a los muchachos. Están empezando a levantar y están ahí en la torre preparándose para el viaje. Estamos cogiendo un poco de todo tipo de suministros. Si quieres entrar en la torre y coger también. Sí, me parece bien. Ahí está Roman. ¿Tenéis vehículos para que vayamos? No, no nos movemos en vehículos. Nos vemos un peligro. Últimamente hay demasiados problemas con las carteras. Vamos a través de los busques. Es más seguro. Perfecto, camarada. Vamos a hacer un brazo. Vamos a hacer un brazo. ¡Quégee! Gracias. 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 ¿Qué tal? Muy buenas, camarada. ¿Cuánto tiempo? Hacía mucho dinero aquella. Sí, estaba bastante entretenido, la verdad. Un placer tenerlo por aquí. Igualmente, camarada. Pimenticos ha estado bueno. ¡Uf, uf! ¡Uf, uf! Hay que arde la mochila un poco. Mira qué bonita queda el hacha ahí. Esta mochila es la hostia. Esto lo podremos reparar. La de mierda que lleva encima, eh. Impresionante. Parece que no. Parece que no. Así se queda. Así se queda. Me cago algo. Nada. Ya se va esfriando. ¿Puedo pasar a calentarme un momento? Claro, por supuesto. Está hasta que lo guarden también, por si requiere hablar con él. Ah, perfecto. Mi amable. Gracias. Adelante, por favor. A chiara. Buen. Buena. Buenas tardes. ¿Qué tal? Marindrovich. Buen día. ¡Hola! ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Vente a la hoguera. Muchachos, lo que os he dicho antes Munición ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Bien, bien Preparando aquí las labores logísticas Vamos a traer Bastante material Para poder hacer la reconstrucción de la ciudad ¿Qué tal estás tú? Bueno, es que he estado He estado cazando por las montañas Y bueno, ha cogido un buen resfriado Y una buena infección Pero bueno, ahí, sobreviviendo Todo bien, entonces, por aquí, ¿no? ¿Tiene medicamentos? Te presto unos cuantos Sí, el camarada me Me ha dado unos cuantos Ah, no, perdón Uy, que se lo ha dado a usted Disculpe Nada, nada ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Bien Hemos estado unos días bastante ocupados Limpiando Porcuta y la zona norte Ahora Ahora creo que Comentaba el camarada que van a salir, ¿verdad? Sí, vamos a ir hasta Arcadia Para escoltar los suministros Que no haya bandidos por ahí Que no nos quiten nada Perfecto Si nos quiere acompañar El aeropuerto queda lejos, ¿no? Señor, está El aeropuerto está hacia el oeste, creo Como a unos 3 o 4 kilómetros Muy bien, muy bien Pero que buscan ese viejo aeropuerto Allí no queda nada ya, prácticamente Sí, ¿no? Es que quería visitar ahí a unos amigos Pero no sé si llegarme ¿Cómo ve usted la cosa por ahí? Complicada, ¿verdad? Bueno No estoy siguiendo mucho esa ruta últimamente No sabría decirte Pero hoy nos vendía bien Que nos acompañases No, no, no Ah, bueno Pues entonces encantado Iría con usted Cuente usted conmigo, camarada Sí, cuantos más seamos La mayor protección Para el cargamento La verdad Venga, genial Entonces cuente conmigo Ya sabe que lo que usted necesite Si está en mi mano Cuente con ellos Sí, quizás luego pueda acompañarle Yo al aeropuerto Siempre es mejor que ir solo Ah, genial Pues entonces genial Fabuloso Así hacemos dos trabajos en uno Eh, disculpe Que me entró Metra Pero algunos de los muchachos Que acompañarnos Después nos proporciona el arma Si lo requieren Sí, yo voy servido No necesitas munición O algo Malandrinovich Hombre Algo de munición Tengo una caja Acompáñame por favor Malandrinovich ¿No ha dicho? Sí, encantado Un segundillo Voy a beber agua Disculpe Claro Que vengo seco Pues le voy a acompañarme Sí, recarguen las pilas Sí, hay que recargar el agua Las comidas Yo he asado algunos pimientos Y he cogido algunos tomates De ahí De la huerta Si necesitan Ah, genial Muchas gracias ¿Cómo era su nombre? Que no recuerdo bien Es que llevo unos días He estado malo varios días Con la infección Usted era señor esta ¿Verdad? Guau ¿Ve usted? Guau Cuidado No la ha sentado bien, eh No ¿Ha visto usted? Creo que he bebido Con demasiada Sí Si tiene alguna infección Lo suyo es que coma Y beba poco Tenga cuidado con eso Sí, de poco a poco Sí Gracias camarada Podemos en la puerta ahora Venga, genial Camarada ¿Cuánto queda para que salgamos? Más o menos Debo preguntarle al comisario Él lo lleva todo Pero no mucho Camarada Camarada comisario Sí ¿Estamos listos para partir ya O estamos esperando A más camarada? Estamos esperando A un camarada Que parece que le está costando Algo despertarse Vamos a darle un par de minutos Y si no saldremos nosotros De acuerdo Sí, avisamos Venga Malandrinovic ¿Tiene usted radio? Así veo que sí Sí, señor Sack Sí ¿Qué canal pongo? Ahora nos lo dirán Estamos esperando Que el camarada comisario Reagrupe a toda su gente Para salir Ah Genial ¿Me puede pasar camarada? Venga Creo que esto lo está Sincito Otra vez Que estas me vienen bien Camarada De acuerdo Si necesitas pasar Y ver si necesitas algo Puedes cogerlo Un día de mucho viento No puedo camarada Completo Gracias Tomarís Hoy atiza Atiza el viento bien Espero que sea Una buena señal He pasado dos tormentas Dos tormentas A ver si me puedo Bueno A ver si se me quita la infección Mira que nos vamos Amarilla y roja ¿Verdad? Me he tomado una Tío A ver si está La de carbón La otra ¿Dónde la has puesto? Esta 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 para el virus Trabajando a la salud Le he perdido al camarada Si tiene vitamina Señor Vitamina Vitamina no tiene ¿Verdad? Si Si que dispongo Espere Si por favor Intente tomarse Una cada hora Más o menos Si ¿Verdad? Estupendo Gracias ¿Habéis visto esta güera? Si Lleva ahí un rato No hay nadie Porque me hace falta Un médico Feliz Vamos a entrar Lleva ahí un rato Paz 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 Más o着 Gracias. Camarada, me estoy muriendo de la infección. ¿Podemos proporcionar medicina? Es curioso, tengo medicina, camarada, pero ahora me estoy quedando sin salud, voy a morir. Voy a morir en breve. Está usted. ¿Qué temperatura corporal siente que tiene, señor? ¿Se siente frío? Disculpe, que me estoy muriendo, camarada, perdón, creo que voy a morir aquí. ¿Quién usó alín? ¿Ha estado en alguna zona radiactiva, señor? Que yo sepa, ¿no, camarada? Pase por aquí, por la ducha. No, estoy por cerrarse. Voy a morir. Me estoy muriendo, camarada. Regresa un ratito. Aguanta, aguanta. Ahora estoy recuperando, ahora estoy recuperando un poco de salud. Sí, seguro que estoy. Crece, crece la ducha, crece la ducha. Oja, estas pastillas también son contra la radiación. Muchísimas gracias, camarada. Me ha salvado usted la vida. Va a pasar usted por Borkuta, por las zonas esas de Manama. Están en las montañas. Están en las montañas. Nada, camarada. Están en las montañas. Y he debido de coger una infección. Hay que pagar la ducha. Quizá hay nuevos focos de radiación por esas montañas. Sí. Vamos, muchísimas gracias. Casi muero. Muchas gracias. Venga, chiquito. Venga, chiquito. Para que guste el mejor. Según me ha dicho Ramiro, camarada comisario, tienen dos camiones llenos de suministros. Tenemos que venir al ritmo de esos camiones para cortarlos. ¿Se ha ramado, camarada? Sí, me estoy reanimando. Muchas gracias, camarada. Poco a poco. Sí, quizás deba usted quedarse despasando aquí en la ciudad, cubriendo un poco la puerta. Si ve que se encuentra muy mal. Sí, ¿no? Me estoy recuperando poco a poco, pero levemente. Camarada, ¿van a salir ya? Estamos ya todos, comisario. Pero... Me gustaría salir, señor Sack. Me gustaría colaborar, aunque sean pésimas condiciones. Se agradece, camarada. Es usted un hombre valiente. Claro. Sí, tiene mejor el pulso. Sí, me está mejorando, ¿verdad? Así es. Sí, meologists. Sí, chiquito. Sí, gracias, amigo. Seごala. Chao. Muy bien, correo. Chicos, yo creo que la mejor idea que podemos tomar es patitos al agua, ¿eh? La botella, camarada, gracias. Para la ida o para las propiedades, pero... Para la ida. Tenga los medicamentos también radiación. Los camiones no vas a ir para el agua. Gracias, camarada. No, no, quédese luego. Es un tratamiento. Tiene que tomar también cada agua. Bueno, ya estoy mejor. Ya me encuentro mejor. Me voy recuperando. Cuando quieran. Muchas gracias por la asistencia médica, señor Sack. A un hombre del comisario. El comisario está conmigo y comida. Únicamente falta uno de los camaradas que está despertando ahora mismo. Ahora mismo estamos planteándonos si tomar la ruta de presa que está frecuentemente asiliada o usarla de patitos al agua. Sí, nadar a través del canal. Sí, pero la zona más al este. Perdón, al oeste. Hay un pequeño estrecho. Así, la zona pantanosa. Así, la zona pantanosa. Entonces, señor Camar... Señor está... Sack, perdón. Ya mismo empiezan la obra, ¿verdad? Sí, en cuanto recojamos estos suministros empezaremos a trabajar en las labores de reconstrucción. Tenemos dos camiones llenos de madera, piedra, herramientas y todo lo que necesitamos. Ya no tienen los carteles. 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 Tiene los carteles que nos deten, están en las labores deppa. Están llenos de madera. Están bien, durante su interior. Ya no tienen los carteles que están en la sala. Están listos de prejuvenos. Ah, llegué a dejar de la misma manera. Están listos de perdón. Desde la misma te encargas. Gracias, Tobari. Estoy contactando con Ramiro. Si está todo listo ya. ¿Puedo? 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 Disculpe camarada, que me olvidé un cargador de la Stana, ¿tiene usted alguno por ahí? Que la acompaña a la armería y puede que haya. Vamos a salir en unos pequeños momentos, estarás listo. Venga, genial, voy a por agua. ¡Mueve el culo, vamos! ¿Alguno tendría un cargador de la Stana? Pues no. ¿Para qué hay de la Stana? Es una réplica de la... perdón, de la Sastava. Una réplica de la K. Sí. Ahora te presto uno. Venga, genial. A ver si es cargador de la K, lo mejor te vale este. Sí, puede ser que le valga porque es compatible. Pruébalo. No, a ver, este no. No, este es de la K74, tú es el que te dejó yo. Que es 7,62x39. Este sí, ese creo que le va bien. Cuidado usted al juego. Madre no, biche. Venga, voy, la acompaño. Vamos, vamos, camarada comisario con los órdenes. Todos, que cuando venga, eh... El otro camarada, salimos. Yo, como he dicho, creo que lo mejor sería nadar, eh. Nos ahorramos camino y nos ahorramos preocupaciones. Nos ahorramos camino y nos ahorramos preocupaciones. Nos ahorramos tranquilizados. Es más, creo que deberíamos salir algunos nadando. No, dos o menos nos falta. ¿Quiere que salgamos algunos y ya preparamos la hoguera? De acuerdo. ¿Quién se viene conmigo? A nadar. Vámonos. Ves con Román. A nadar. A nadar. A nadar. A nadar. Vamos a salir de Arcadia en breve. O sea, de ciudad costera. Y vamos dirección a Arcadia. A recoger unos suministros. Si me miro, contesta. Eh, Sak, ¿me escucha? Sí, claro. Dígame. Eh, vamos a salir por otro lado. Ya que... Los tiradores han visto movimiento por la presa. Y aparte los tiros. Y no queremos... Al menos por el momento problemas. Vamos a salir por otro lado que solemos utilizar. Así que, síganme. ¿De acuerdo? De acuerdo. Tito, varais. Bien. Vamos. Vamos. Vamos todos. Vamos. Síganme. Cuidado. Bien. ¿Ves la otra roca de la orilla, no? No hay que ir. Comisario, no tengo muchas ganas de mojarme, la verdad. Pues no haberte alistado. Vamos. Vamos. Vamos a nadar y... Vamos a nadar y... Y nos calentaremos en el... Y nos calentaremos en el... Y nos calentaremos en la otra roca. Al otro lado de la orilla y hay dos de mis camaradas. Y los... No sé si los estarán viendo allí. Pero harán allí la ocara. Vamos. Vamos. Venga, va. Cuanto menos lo pensemos, mejor. Sí. Al agua. Vamos, vamos, vamos. Go, go. Ya está viejo para estas cosas, eh. Sí, señor Sa. Ahí está. El rehúma... 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 Sí, camarada. Está muy fría el agua, joder. Wow. Additional. No se preocupe una. Vamos a poner un lugar en agua, en el fuego, en el coche de la ropa, en el coche de la coche de la ropa, que varada, se secará antes. Voy a enseñar ya. Bien. 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 Cuando todos estemos mejor saldremos Te lo rego, otro traguito No hay camarada No hay nada como el bosca Un trago de bosca y te cura Ay, lo perdón Nah, he hecho un poco en la guerra Eso da buena suerte también Por los compañeros que ha ido Exactamente Hurra Están ya todos mejor Perfectos A pagar la huera si podéis Si, en eso estoy Bordeamos por la costa o atravesamos directamente Creo que más seguro atravesar directamente Hay muchísimo bosque Camaradas, vamos a poner alguna frecuencia en radio Si, nos dispersamos Venga, genial, buena idea ¿Tienes alguna pensada? 91.3 mismo 91.3, genial ¿Todo listos para seguir la marcha? Listos Correcto, cambio Áltima Copio Vamos a evitar Vorkuta, ¿no, camarada? ¿Nosotros? Sí Iremos por la Ruta Norte o la Ruta Sur A ver, principalmente La idea es Desde aquí, más o menos Hay una línea recta imaginaria Esta Arcadia Entonces, iremos totalmente Y cuando nos encontremos por Vorkuta Giraremos a la izquierda Ya que Vorkuta, últimamente, está siempre Llena de infectados y de mutantes Y va a ser Bastante, no hace falta cruzarla realmente Cuando nos quedemos, estaremos mejor Mutantes ya no quedan tantos Hicimos una buena batida el otro día Sí, oímos los disparos Pasábamos cerca y parecía que ahí había Una guerra Pero vimos desde los climáticos Que simplemente eran Pues eso Gente limpiando los infectados ¿Sabes si los caminos están listos para cuando lleguemos? Sí, estoy intentando contactar con Ramiro Por el cacharro este Pero ya me aseguro por radio Que lo tenían todo preparado ¿Tiene pensado alguna ruta? Por los caminos Más corta Pero eso Conlleva pasar por la presa No sé si sería mejor cruzar Por el estrecho Ahora que va Ahora que va Lo, lo, lo ¿Qué tal sonido en el bosque? Porque por un mes A través del detente Por porque Eh, por una fila Una fila Vamos Se escuchan disparos lejano Yo, lo, lo, lo Lo, lo, lo por esta zona había una base que estaba cerrada cuidado vamos a bordearlo por la derecha que más vos bien pensado manténgalos por salida nos den a la gente de este refugio dicen que son bandidos pero aún no los hemos conocido hemos estado de vez en cuando pasando por aquí pero de momento nada no hemos visto a nadie entrar ni salir yo conozco a uno de ellos se llama Darko estuvo ayudándonos en la batida parece que son contratistas o sea si son extranjeros Darko que yo sepa es ruso el resto no lo se ahora como tal bien he oído hablar de unos mercenarios nuevos que han llegado estos días no se si os lo habéis cruzado no ¿quienes son? no lo se pero los los chicos rusos los que habitan en la zona sur hablaron de ellos parece que están asentándose en una vieja base militar americana ahora que se hagan un vistazo si me preocupan bastante según lo que me han dicho los chicos no vienen con muy buena fe a la isla ¿son hostiles? eso parece ya bueno pues en vereda de patrullos para allá ya les digo que en cuanto a la ciudad que esté reformada las cosas que van a cambiar por la isla ya verá no tardamos en conseguir la isla porque va a ser un sitio seguro ¿qué coño? vehículo aquí uno o dos hay dos pero revisar igualmente voy a guardar mi arma parece que nos han extendido en medio de la nueva ¿hay algo dentro? si señor una gran cantidad de comida medicinas y demás cosas esto nos vería muy útil me guardo tapa y ya veremos luego voy a verificar el otro porque veo que nadie lo ha hecho taparlo y no coger nada ya veremos de quién es este todo tapo yo esto tapo yo este continuamos la marcha mhm todos los tres estos matrimonios seguimos vamos a ello es una zona extraña para ocultar un prada no es que cambia más si señor sá borcuta ahí tenemos la borcuta no es que cambia más wow desde aquí parece drank como se encuentra gracias bien todo lo que sería mucho ya lo veo que tiene mejor aspecto si me recuperé muchas gracias cuando consigamos reconstruir la ciudad tendremos que empezar otra reconstrucción la de las mentes de muchas personas de aquí de la isla muchos asocian el comunismo y las ideas comunistas con bulas y con tonterías lo que sería más de más de las películas de antes cuando vean que hay que mirar para todo así que no podemos desentender delante y delante no es una tarea demasiado difícil tenga presente que somos realmente el único grupo que realmente está haciendo algo para ayudar a la gente los demás son por muy adornados que están ¿qué hacen? solo van de ahí para allá matan un par de infectados y poco más nosotros estamos intentando asegurar un sitio para que la gente pueda vivir si por eso cuando conocí al señor ramiro y vi lo que estaban haciendo vi que podríamos aunar fuerzas la verdad son los únicos dos puntos un poquito a la derecha chicos por aquí que parecen estar haciendo algo muy encomiable vuestra labor es lo que hay que hacer sino que vamos a estar toda la vida así matando infectados y con miedo y demostrando las cosas es como se llenan los corazones de verdades si es ciudad costera es un pequeño pueblo en el futuro en el futuro quizá por cuta sería una solución para todo el mundo hay que empezar por algo sería un plan de futuro ¿no? señor Sack muy buena idea esa una ciudad ¿verdad? con la radiación que hay ahora mismo por cuta claro si conseguimos vamos a necesitar unos muros más altos conseguimos limpiar unos cuantos focos de radiación pero robaron la máquina justo cuando estábamos limpiando los otros espera un momento me está hablando la miro por la radio un segundo stop dime 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 Ramiro una pregunta off-road spawneo yo spawnean los camiones los vanida spawneo si prepara los camiones Ramiro nosotros vamos en camino vale vale pero no los de mod no sé los que tengas Ramiro nosotros ya estamos en camino llegaremos en unos 10 minutos 10-15 minutos aproximadamente vale aquí lo esperamos perfecto nos vemos ahora ya está tienen todo preparado perfecto sigamos la marcha las camionadas no sigo no sigo ¡Gracias! 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 La verdad es que sí No creo que iba a ser tan fácil No ya me hice nada más No ya me hice los problemas Que vienen enseguida No hay que nombrarlo Ya sepamos No nada más ¿Cuánto queda, camaradas? Un par de minutos Sí, estamos como a un kilometrillo, más o menos No he tenido suerte, creo que veo algo Veo la torre, no he tenido suerte, no hay nevada Ni hay mal tiempo Una noche tranquila Uh, señor Sam, me ha pillado a mí dos nevadas continuas, wow No lo digan muy algo, que al final se ha correlado los problemas Sí Yo lo estoy diciendo Se lo aseguro, la experiencia habla ¿Hacéis una de las abuelas de pueblo creyendo en esas cosas? Le creo Ahí está el objetivo, ya está la vista ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Estamos radio. Buenas noches. 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 Sí, aquí estuvimos, menos mal que, bueno, esto era, yo creo que aquí había bastante roca hace mucho tiempo, y bueno, pudimos picar bastante porque no tuvimos que trasladarnos mucho, hay roca bastante cerca por el viento. Cuando establezcamos la línea de comercio entre Ciudad Costera y Arcadia, te verás bien recompensado por todo esto, Ramiro. Aparte de que, si te asedian esos bandidos. Bueno, en un trabajo conjunto con todo Arcadia, todos mis compañeros, todos los compañeros que hemos trabajado para él. De acuerdo, ¿cuál es la mejor ruta para llevar estos suministros? ¿Qué pensáis? A ver, aquí, pues yo podría decir que podríamos ir por la base de refugiados que estoy allá al fondo, Y no sé, ¿dónde está Frank? Que es el que conoce bastante la ruta. ¿Fran? Aquí estoy, Ramiro. Aquí estoy. No sé, yo diría que podamos... A ver, siendo sincero, con los caminos como están, con lo que pesan, seguir la carretera creo yo que será alguna lección. Porque si no, con lo que pesan y con la tracción que tienen en la tierra, nos tiraríamos la vida. Y sabiendo que hay algunas cuestas, no nos subirían siquiera. Así que creo que lo suyo sería seguir la carretera. Estiramos por el campo de refugio a la izquierda, estiramos por la derecha, dejando al campo de refugio aquí, ya le digo. Y cogemos la entrada de la tubería, dejando la mano derecha por Kuta y llegamos a la presa. Pero esa presa... La presa ya... Esa presa... La presa sería la mejor idea, ignorar la presa. La verdad, últimamente no para ver movimiento. Y nosotros, cuando salíamos, hemos visto un grupo allí, que parecía que estaban intentando hacer algún control. Entonces, mejor evitar la presa para evitar los problemas. Sí, pues entonces podemos ir a por El Paso, como yo llamo. Está un poco más cerca, pasando justamente la... Sí, yo le llamo El Paso, no sé si ustedes llaman de alguna u otra forma. Es la otra comunicación que tenemos con la... Con la parte sur de la isla. Sí, con Redshift. El Paso de Sevillam. Lo veo por sitio. Sí, exactamente el mismo, el Paso de Sevillam. Lo que pasa es que hay acceso para el camión, por unirante carretera, creo que no hay. Sería mediante un terreno elevado, y no sé si los caminos le tirarían. Es lo único que digo. No conocía yo que había últimamente muchos movimientos por la presa, así que no tiro por allí. ¿Pasa algo especial o...? Si vamos despacito, imagino que... A ver, si el estado no es muy bueno, podemos intentar pasar por la presa. Somos bastantes. No creo que nadie nos vaya a dar los mismos problemas. Sí, el Paso de Sevillam no se hace dar una vuelta enorme, eh. Tiene que tenerlo en cuenta. Claro, tenemos que rodear todo el lago, y después llegar hasta casi el campo de refugiados del sur. Y después llegar a través de todo el bosque y todo. A ver, realmente, yo ocupo más a dos rutas. No sé cómo está actualmente, como dices, en la presa, porque hace ya mucho tiempo que no paso por ahí. Más de 10 años. Entonces, no sé, no te puedo decir cómo está. Bueno, vayamos avanzando, aprovechando que es de día, a ver si podemos llegar antes de que caiga la noche. Y según lo que... como veamos el camino, ya decidiremos cuando llegue el momento. ¿Os parece? Sí, que alguien vaya adelante observando. ¿Quién va a conducir los camiones? ¿Tenéis experiencia alguno? Yo la verdad que no. Yo puedo llevar uno. Yo iba a sugerir, yo iba a sugerir que tanto tú, Sac, como Ramiro, fueseis en los camiones. Ya que el resto, pues, vamos mejor equipados por si pasa algo. Pues, sí, yo creo que podría manejar. No, no soy tan experto, pero, bueno. Pero, si hay alguien más experto, pues... Sí, tú sígueme, Ramiro. No tiene pérdida. Vamos a ir despacio. Perfecto. Bueno. Pues... No sé, como quieran... Ustedes son los que saben cómo escortar este tipo de... de mediciones, pero... Sí, no se preocupen. En cuanto los camiones estén en marcha, nos repartimos... Intentaremos ser pares a cada lado y avanzaremos. Vamos, no vayan demasiado rápido y vamos al trote, eh. Vengo a... a manejar un poco. No. No sé, no se preocupen. No. No sé, no se preocupen... No sé, no se preocupen. Sí, va a ver si... No sé. Y si alguien quiere que... Pues también... Para que esté expuesto para otro si uno quiere acompañar Los camiones, camarada Llevamos la 91.3 Si hay que parar o cualquier cosa, nos lo indicáis Ya bueno, no te preocupes Pues... Lechugo Lechugo Se va a quemar el lechugo Dígame, señor Coulter No, no, el lechugo está parado encima de una hoguera A ver No choques, Ramiro, por favor No choques, Ramiro, por favor No choques, Ramiro No choques, Ramiro, por favor Estoy calentando el motor No choques, Ramiro, por favor No choques, Ramiro, por favor Vale, vamos por nosotros Nosotros en la izquierda Y yo y el resto, nos dividimos cuatro aquí Y un par de tracks ¿Os parece? Sí, nos da Nosotros cuatro ahí Vale, vosotros cuatro por la parte de izquierda Eh... En cuanto se levante el otro cámara Vosotros cuatro por el otro lado Y yo me quedo atrás, ¿de acuerdo? Yo, ponte los tapones Si no, no vas a escuchar nada Si, en medio O, cola O, cola Todo bien Bueno, si quiera que hacen cola Me hemos ido, señor Eh... Ramiro ¿Cuál es su nombre, perdón? Sí Ponte la radio en el 91.3 Y ponte los tapones Para escuchar bien Eh... Tú y yo vamos a... Perfecto Al centro del... Del convoy, ¿de acuerdo? En cola irá... El compañero Pavel Y en cabeza irá a Cepierre Bien, camión uno listo Bueno, para que digáis ¿Está bien, Ramiro? Sí ¿Qué pasó? ¿Está bien o qué? Sí Sí, sí Pues bien 91.3 La radio, por ahí cruza Sí Sí, sí La radio es entonces acá Bueno, aquí Ramiro listo Bueno, aquí Ramiro listo Ramiro listo Ramiro listo Ramiro listo Camión uno listo Camión dos listo Camión dos listo ¿Todo bien? Sí Pues... Sí, me encuentro un poco mareado Vamos a los pechos fristes Vamos, vamos Vale, vamos Vaya guante ¿Estamos ya todos listos? Vamos Afirmativo, cámara Afirmativo Vamos, se marcha Vamos, se marcha El embrague, el embrague Chao Vale, pues vamos Cuidado, abríos un poco ahora en la curva Vaya en primera, Ramiro No, en segunda, segunda Prueba Vamos Vamos a una velocidad constante en segunda, rápido Sí, sí, voy en... voy en segunda a las diez o seis minutos Perfecto ¿Y Pavel? ¿Dónde está Pavel? Ahí está Vamos, tened los ojos bien abiertos Vamos, tened los ojos bien abiertos Vamos, tened los ojos bien abiertos Y de la derecha Cuidado, guarda camarada Es el que te imagines Todavía lo recuerdo Perfecto, vamos Hay una derecha cerca Una base... Una derecha ¿Una derecha? Es una base Es una base Es una base Cuidado con la derecha adelante Quiere que vayan a echar un vistazo Eh, adelante un poco ahí, mira Vamos, nos seguimos camarada Eh no, nos seguimos, seguimos Seguimos, seguimos ¿Alguien cubre camarada los camiones por atrás? Sí, está en nuestro tirador Ah, genial Ah, genial Cuidado Cuidado, infectado, infectado Vale Vale, los de mi lado Pegaros a las vallas No vayamos a tener un problema Con los coches Gracias Tobaris ¿Es el campamento del americano? No No, ese no Ah, vale, es que tiene la bandera ¿Has pasado? ¿Ha pasado algo? ¿Hay un cambio ¿H Angiadas? ¿Cómo va a traerlo...? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué decía? ¿Estás diciendo cosas raras? Sí. Se me va la cabeza que he pasado un día mal, de mucho frío. Sí, nada, no hay problema. Estuve a punto de morir con vómitos, fríos, bueno. Un día bueno. Un día más. Vayan atentos a la PDA, cacharro ese, por si anuncian algo. ¿Cómo va el camión, Ramiro? ¿Me escuchan? Paramos, camarada. Me he quedado sin radio. Sí, sí, paramos, paramos. Vamos, frenen. Maldita sea, creo que se me ha acabado la pila de esta radio. ¿Tenéis alguno? Ahí va, chaval. Ahí tienes pila. Detrás tuya. Ahí anda. Muchas gracias, camarada. ¿Está bien, Ramiro? Sí, todo bien. ¿Qué tal? Han ido un par de mil muchachos a comprobar algo al Prado. No sé si hay vienes o personas. No han visto los ojos. ¿Tiene el camión de la comisaría? Se ve que hay gente en Ciudad Acostia que acaba de rebotar por nosotros. Bueno, ahora llegaremos. Perfecto, ¿me escuchan ahora? ¿Vamos? ¿Sí? Me paso el camión de adelante. ¿Continuamos? Vale, vamos, sigo al de atrás. Ahora parece que estamos listos, sigamos. Go, 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 go. Go, 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 go. Está muy dura la dirección, se nota que van cargados. ¿Cómo va tu camión, Ramiro? Escucha a alguien. No sé si he perdido las comunicaciones. ¿Qué? ¿Morre? ¿Qué pasa? Ramiro no responde, ¿no? No, pero ahí va conduciendo. Ok, ok. Pensaba que era yo que había perdido las comunicaciones otra vez. No, nada más. Señor Ramiro, ¿está usted bien? Sí, sí, todo bien. Todo bien por acá. Todo bien, ¿no? ¿Cómo va ya? Sí, sí, sí. ¿Qué se cuenta? Aquí delantalero. ¿Todo bien, no? Todo bien, todo bien. Genial. Enferidos, ahí delante. Sí, infectados delante. Al frente. Nos estamos acercando a Borkuta, ¿eh? Al cruce de Borkuta. No era el ex. Sí. Está empezando a nevar. Joguera, Pati. Cambio. Es el pueblo. El pueblo de... El pueblo de... El pueblo de Frank. Izquierda. Extrema precaución, señores. Extrema precaución. Aquí, camión 2. ¿Cómo va? Camión 1. Bien. ¿Quieres que acceder un poco más o vamos a buena velocidad? Ah, mucho pa' ver. ¿Qué hacen la moza? Si quieres, pregúntele a los compañeros. A ver si la carga se puede encontrar abajo. Mejor, mejor seguir a esta velocidad, Ramiro. Vayan ellos un poco adelante. Buen ritmo, señor Sack. Muy buen ritmo. Extrema. No, que si querían a la izquierda la marcha... Quizá deberíamos pasar por la izquierda. Yo creo que debe a la baja. Estado de izquierda. Ayudaré. Frene, frene, frene. Frene. ¿Quieres ir abajo? Sí, voy a ir abajo porque si nos vamos a meter a Borcuta, entrará en apoyo. Vamos a la puerta abierta. Pues que no se ve. Camarada Sack, ¿cómo ve que echen marcha atrás con los camiones y se metan para atravesar esa carretera? Vale, ya si evitamos Borcuta. Sí, creo que es lo mejor. Sí, creo que es lo mejor. A ver si soportan el peso. Os ponga poco. ¿Qué pasó? Vamos a echar marcha atrás y campo atrás. Marcha atrás, intentaremos evitar Borcuta. Vale, voy llegando a marcha atrás. Cuidado, marcha atrás. Estos camiones ya no pitan, aunque no van a trachar. No tienen clasos. Vale, cuidado con los de la izquierda. Por aquí, por aquí. Vale, parece que sí. Parece que va a funcionar. Perfecto. He visto a la izquierda, ¿es Nuestro Franco? La segunda. ¿Qué pasa? He visto una persona con camuflaje. ¿Es Nuestro Franco a la izquierda? ¿En los árboles de la derecha? Sí, es nuestro Franco. Ok, cambio. No te pedes tanto, Ramiro. Me vas a comer el culo. Por favor, ir a la izquierda. Vale. Ahora los camiones giren a la derecha en el primer desvío. De acuerdo. Por esta carretera de tierra. Sí, sí, utilizamos el camino de tierra. Por aquí, por aquí. Por aquí. Es en segunda, Ramiro. Es en segunda, Ramiro. Ahí está el paso del gasoducto. Sí. Eh, señores. Todavía siguen como por puta, ¿eh? Pero tenemos que acoger el siguiente desvío, ¿no? No es el primero de tierra. No es por aquí, ¿entonces? No es por aquí, ¿entonces? Yo diría que sí, ¿no? Por puta está a la derecha. Cuidado, cuidado, cuidado por el paso. Cuidado con 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 los termos. Cuidado con el paso. Si necesitáis parar y hacer una hoguera, lo que sea, avisando, muchachos, aquí se va calentito Izquierda Izquierda, 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 izquierda Bueno, sí, sí, vamos por esta carretera mejor, camino de tierra no me gusta mucho Paso por busque Mejor para los camiones Eh, Ramiro, ¿me escuchas? Sí, sí, me escucho Detenga un momento el vehículo, mueve para abajo Eh, eh, camarada, me hay que encender sentado Nos aproximamos a la presa Tener cuidado ahí Ok ¿Qué? 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 Antes de llegar a la presa Esto no frena He perdido frenos Maldita sea No ha revisado los vehículos, lo miro Pues, eh, sí, la verdad es que sí, pero No frena No frena Disparen a las ruedas o algo Esto no frena Intenta frenar, intenta frenar Apárenlo, apárenlo No frena No frena No frena Ramiro No frena No frena Ramiro Sí, así es Creo que es el comando de ahí Ok Segura El camión, el camión Vaya por el camión Estoy buscando algo Para frenarlo Aquí Para que no empujen el freno de mano ¿Qué hace con el camión? Dice que no tiene freno Bueno, si pasa alguna cosa se va a acabar estampando contra la ciudad costera O que deje de acelerar Ya frenará Aquí, camión 2, no lo veo Camión 1, ¿dónde está? Camión 1, ¿me escuchas? Ayy Lo he frenado Lo he frenado Vamos, vamos, con cuidado Ayy Decía que no funcionaban los frenos Desde cuando los frenos que se rompen no... ¿Por qué ha seguido acelerando? O sea, ¿qué coño le pasa en la cabeza? Ralentiza, ralentiza No frenaba de ninguna forma Joder Me cago en Dios Joder Segundo camión, ¿qué ocurre? Joder No sé si podremos sacarlos de aquí Acidente, accidente en la vía ¿Eh? Vale, hacer perímetro Camarada, hacer perímetro He intentado frenarlo con los árboles, pero... No ha podido No ha podido Pero será que... Vamos a revisar aquí Pues no revise usted los... Los líquidos de freno ni nada Que quizá podamos reubicarla en el primer camión Pues yo lo relevo, pero... Me parece... Vamos, perímetro, perímetro ¿Crees que podremos sacarlo de aquí, Ramiro? No ha podido Pues necesitaríamos como un... Jalarnos con el otro, tal vez, pero... Voy a probar marcha atrás Creo que sale, eh... Vale, vale, vale Sale, sale Eh... Atrás, atrás, atrás Ahí, bien, bien Segunda vez que casi me mata en este charco, joder. Vaya usted adelante, Ramiro. No sé si tengo que frenar. Freno con usted. Lo siento gente, he intentado frenarlo. No sé si tengo que frenar. No sé si tengo que frenar, no sé si tengo que frenar, no sé si tengo que frenar. No sé si tengo que frenar, no sé si tengo que frenar, no sé si tengo que frenar. Ya segunda, Ramiro. Dereles tiempo a revisar la presa. Frenen, frenen. Vamos a revisar un poco la presa. No sé si tengo que frenar. 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 Cuando pasen la caseta empiecen a frenar los vehículos, avanzaremos un pequeño grupo por la presa para garantizar que esté limpio. Que tengan los vehículos, que tengan los vehículos, que tengan los vehículos. Para, para, para el vehículo, para. Infectado a la izquierda. Compadrid, aquí, a mi derecha. Voy, voy. Voy, voy a ponerlo. Y ya está. Y ya está. Aquí, Ramiro, ¿me escuchas? Te escucho. Perfecto. Creo que se me había apagado. ¿Os quedaréis un par de días en la ciudad, no, Ramiro? Señores, dicen que vayamos avanzando poco a poco. De acuerdo. ¿Ya podemos avanzar? Vamos. Poco a poco, ¿eh? Todavía no está limpiada. Avanzar hasta la boca. Voy a tomar el edificio. Voy a morir con cuidado. ¿Habéis que ahora la parte de abajo de la pesa? Sí, la parte de abajo del puente está limpia. Los camiones pueden ir avanzando. Solo quedan un par de infectados que estamos limpiendo. Vamos, que ya lo tenemos, muchachos. Queda poco. Dos más, camarada. Este tramo es complicado, Ramiro. Ten cuidado con volcar el camión. Vale, entendido. Prueba la torre. Aquí te hace que me muerto. Cuidado. La torre que baje ya. Curva, curva pronunciada. Tenía cuidado. Está adelante. Bien. ¿Vale? Vale, me dijeron ¿Vale? Creo que han tenido un mareo Un poquito un par Que pare los vehículos, uno ha tenido un mareo Pare, pare Pare, Ramiro Detengan el convoy, detengan el convoy Hemos tenido un payo Muchas gracias Protejan la zona, ¿de acuerdo? Parece que uno de los civiles que venía con nosotros Se ha desmayado ¿Dejamos que Siga desmayado o seguimos? Creo que es prioritario salir de esta zona Que se quede alguien Que se quede alguien para acompañarlo Hay una carretera, un carril por ahí al revés de las montañas Esa es una y la otra es seguir la costa ¿Crees que los carriles podrían meterse por aquí al lado? Por detrás de la valla Déjame ir delante, rapiro Vamos a probar un minuto de la valla Es más rápido y seguro, ¿de acuerdo? Temos más misión de todo Me adelanto y me pasas Sí, sígueme Cuidado muchacho Parece que tira por aquí bien, Ramiro Parece que tira por aquí bien, Ramiro ¿En segunda? Segunda, sí Vamos bordeando la raya La valla Creo que nos falta la base americana Estaba copiado No veo nada con la niebla Ok Está costando eh, a ver si no quemamos el motor de esto Yo voy a tope un momento, el motor está a tope Acepto la lucecita esa roja A la izquierda de los pinos Cuidado que aquí se revoluciona Ramiro A la izquierda de los pinos todo el rato Vamos, que ya casi llegamos Por ahí viene su tirador, pero creo que no viene con el que le dio el paré La izquierda de los pinos todo el rato Vamos cerca de Ramiro. Cuidado con la barcaza. Hay una hoguera en la playa. Hay una hoguera en la playa. Hay una hoguera en la playa. ¡Papamos! Hay una hoguera en la playa. ¿La derecha? Ah, vale. Hay una hoguera en la playa. Hay una hoguera en la playa. Hay una hoguera. Hay una hoguera en la playa. 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 Muy bien, muchachos. Pues trabajo a todos. Hay una hoguera en la playa. Hay una hoguera en la playa. Marchujo. Hay una hoguera en la playa. Mira, ya está. Un team por ser scholarship que quería estar… …y Visitó. Hay una hoguera en la playa. Eso es al otro lado del charco, ¿no? Eso es al otro lado del charco, ¿no? Menos mal que han empezado a disparar ahora que estamos aquí a salvo En el cámara de comisario, hay alguien por la radio que nos solicita ayuda ¿De la PDA? Afirmo Sí, vale Solicitan transporte Pero nadie se ha identificado, creo que un tal Gaitán, por eso Negativo, dice que alguien se encuentra en la vía de Gaitán Nadie se identifica, simplemente nos piden ayuda No han respondido a mi respuesta La vía de Gaitán está cerca de Arcadia Es justamente por donde venimos Copiado, no han respondido de todas formas No sé si esto podría ser un enfrentamiento bélico No lo creo Camarada, el señor Ramiro y yo vamos a empezar con las labores de reconstrucción Organizar un poco todo ¿Está bien? Sí, sin problema, sin internet ayudado, díganoslo Sí, por el momento vamos a empezar a hacer un inventariado de todo y organizar un poco el trabajo Sí, sí, así es Para empezar a descargar con orden Y para empezar a trabajar Siempre, no se preocupe Muchas gracias, Mori, todo el trabajo A ustedes por llegarnos Los muchachos con el brazalete, si quieren hay ahí unos huertos Sí, nos vamos para Andrécovich, tranquilo Por si necesitan comer o lo que sea Tío, aquí hay uno de estos Ha llegado todo en orden Guardenlos por el momento